Se acerca el final de otro año. Dentro de unas horas pasaremos al año nuevo y todos sus propósitos. Pronto llegará el nuevo año. Aunque las fechas pueden variar, todas las culturas que existen en el mundo celebran el año nuevo. Pero, ¿cuándo empezó la tradición? Reseñas históricas indican que el registro más antiguo de la celebración del año nuevo llega desde la Quito, un festival babilónico, hace más de 4.000 años. Desde entonces, todas las culturas celebran el comienzo de un nuevo año. ¿Por qué el año nuevo se celebra el primero de enero? Bienvenido a los porqués. No todos los años empezaron el primero de enero, ya que la humanidad ha ido modificando el calendario desde que Julio César cambió la tradición de celebrar el año a principios de marzo. En Roma, en el año 46 a.C., Julio César trasladó la fecha a enero en honor al dios Janó, dios de los comienzos, ya que de ese modo se lograba una sincronía con los movimientos del sol. A partir de entonces, esta tradición se hizo habitual en los territorios europeos. Sin embargo, en la Edad Media, los líderes cristianos volvieron a cambiar la fecha, considerando la fiesta como pagana, y el comienzo del año empezó a celebrarse el 25 de marzo. Solo en 1582 se implantó la reforma del Papa Gregorio XIII, gracias a la cual el año volvió a empezar el primero de enero, surgiendo el calendario gregoriano que se usa actualmente. No obstante, no todos los países celebran hoy esta fiesta el primer día de enero. Irán lo hace a finales de marzo, China el primer día del primer mes de marzo, Israel entre septiembre y octubre, y la India el 22 de marzo. La familia de los porques les desea un feliz año nuevo. Hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!